Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro batería en Nokia 1.3. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña batería. Aquí pulsamos ahorro de batería. Y aquí podemos, por ejemplo, programar el modo. Y desde aquí podemos activarlo y desactivarlo. Y lo podemos hacer también desde aquí, hay que deslizar hacia abajo. Y el modo se encuentra aquí. Pulsamos el modo para activarlo. Y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.